Bueno, sí, de hecho estoy muy contento, no te puedo mentir, la felicidad se me desborda. Pero bueno, han sido días muy lindos, días de celebraciones con la familia, con los amigos, con el hincha de la U. Creo que hemos logrado algo bastante importante, hay que ser conscientes que el club ha tenido años muy complicados. Para que sincero, ese club ha estado en situaciones en los últimos años bastante difíciles, pero bueno, este año, gracias a Dios, no había excusas, ¿no? El club está muy bien, el club se ha recompuesto ahí con la presencia de Jan. Entonces, este año sabíamos que no había excusas, ¿no? Por lo menos en el deportivo ya no había porque teníamos todo. Así que bueno, como te digo, estoy feliz. Y bueno, ya hay que darle vuelta a la página, ya estoy acá, estoy en la selección. Así como mis compañeros de la U y de Alianza, ya sabemos que quedó en la cancha. Somos compañeros de trabajo y ahora estamos en la selección y nos debemos acá, ¿no? Se viene una fecha doble muy importante, pero ya estamos enfocados en lo que es selección. Y bueno, ya estamos pensando solamente en eso. Siguiente pregunta. Sí, bueno, de hecho no era el inicio que queríamos, es la verdad, hay que ser sincero. Pero bueno, sabemos que esto ya nos ha pasado antes. El grupo sabe lo que es vivir estas situaciones. Entonces hay que tomarlo con madurez. Hay que usar la experiencia que hemos usado en algún momento para levantarnos. Y bueno, yo sé que va a ser así, ¿no? Siento que vamos a ir a La Paz a hacer un gran partido. Obviamente con el plan que Juan nos diga, pero estamos convencidos, estamos tranquilos y súper enfocados en hacer un gran partido. Obviamente uno quiere ir a buscar los tres puntos, ¿no? Como te digo, habrá un plan para eso. Seguramente Juan en estos días nos explicará, pero somos conscientes que tenemos que levantar. Estamos muy comprometidos y sé que lo vamos a sacar adelante. Siguiente pregunta. Alejandro Bernal, América TN. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que cada fecha de la FIFA es un punto de quiebre, ¿no? Porque se juegan varias cosas, ¿no? Bueno, entonces, gracias a Dios, recién ha empezado, hemos pasado fechas duras. Así que bueno, siento que nos toca levantar. Como te digo, vamos a este partido partido, ¿no? Yo creo que no pensamos en los partidos juntos, sino primero en La Paz contra Bolivia. Y bueno, luego ya pensaremos en Venezuela. Pero bueno, hay que enfocarnos y hay que estar todos juntos, ¿no? No solamente los jugadores, entrenadores, sino también ustedes, ¿no? Como prensa hay que sumar en su momento para que todos estemos unidos. Y bueno, con el favor de Dios, siento que podemos sacar esto adelante otra vez. Y bueno, con la pregunta sobre el apagón, ¿qué te puedo decir, no? En ese momento uno está muy emocionado. Lamentable, bueno, que hemos tenido posibilidades o que queda pues en opinión de las seguridades. Ellos ya verán qué hacen. Gracias a Dios no pasó nada. No pasó nada, es lo más importante. A veces uno entiende que, bueno, que puede estar caliente, puede estar picón. Que es parte, ¿no?, del fútbol, ¿no? Pero algunas decisiones, pues, le pueden jugar en contra a ciertas instituciones. Porque a veces ciertas cosas que uno hace, a veces se ven peor y lo hace ver a uno más picón o más caliente. Y creo que no es la idea, ¿no? Al final es solamente deporte. Es algo lindo y, bueno, siempre hay que mostrar un buen ejemplo para todos. No, o sea, de hecho, sabemos que hay que levantarnos. O sea, no solamente es un tema Juan, sino también es un tema nuestro, ¿no? Como jugadores, obviamente, queremos revertir este mal momento. Hay que ser conscientes, ¿no? Acá todos tenemos que ver, ¿no? No solamente hay un culpable. Acá creo que todo hay que poner la cara. Y, bueno, obviamente, jugadores como Juan, que estamos muy unidos y muy comprometidos. Como te digo, sé que lo vamos a sacar antes, sé que vamos a volver a estar en competencia. Así que eso nomás, ¿no? Que estamos bien, estamos solos como grupo y eso es muy importante para todo lo que viene. Es súper sano y es súper bueno, ¿no? Creo que mientras más jugadores hayan en el universo para la selección, es súper bueno, ¿no? Siento que la selección, bueno, está sacando jugadores de a pocos. Eso es importante. A mí me hace bien que siempre tenga esta competencia, ¿no? Sea donde sea, ¿no? Y más en la selección. Pero todos son buenos jugadores. ¿Qué te voy a decir? No, Lucho Grínculo, no olvídate. Es un jugadorazo. Viene de ser el mejor de esta Boca Juniors en la Libertadores, a mi parecer, ¿no? Hasta mi punto de vista. Oliver juega en un día muy importante. Es un chico que obviamente está adaptando. No es fácil para él. Y lo estamos ayudando para que él pueda estar bien competido con el grupo, ¿no? Y, bueno, Gilmar también, joven, con mucha proyección. Como te digo, estamos todos en la misma sintonía. Al final, eso suma más a la selección, pues, ¿no? Que haya una buena competencia. No, bueno, de hecho, Jorge es una gran persona. Que lo más importante, él vino al club con su experiencia, con su trajín. Creo que nos sumó mucho, pues, ¿no? Porque ya había logrado muchas cosas importantes en su carrera como entrenador, ¿no? Entonces, creo que nos sumó bastante desde su experiencia, desde su trabajo psicológico y desde su fe, ¿no? Vino él con mucha fe, con mucha devolución a la Virgen. Eso no se siente esa vibra. Así que, bueno, creo que nos ayudó bastante. Y sí, o sea, con él siempre hablo de fútbol, siempre hablo, bueno, del equipo, de selección. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Y algún consejo me da, ¿no? Siempre ser, o sea, que siempre que esté concentrado, así me tengo que sea de lateral, de stopper, central, en donde me toque. Y eso, ¿no? Creo que es un fuerte mío, ¿no? Siempre estar concentrado y ser disciplinado en el tema táctico, ¿no?